Música Qué triste se quedó el barrio, ya no hay quimba ni bembe Porque dicen que mangarro al hijo de Chambelé Bendito Unos dicen que a la una y otros dicen que a las tres También cayó en la jugada El que alegraba el bembe Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Pobre, pobre de negro Mercedes Pues ya no tiene bembe, no tiene bembe Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Todos, todos, todos que ya gritaban En la esquina el asiento veintitrés Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Ay, ya no hay quimba, ya no hay bembe Caballero, mire, lo sabe usted Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Ay, esperanza que le gritaban Oye, mira el hijo de Chambelé Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Uye, Chambelé Música Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Pobrecito ya no hay quimba ni bembe Pobrecito ya no hay timpani, ven, ven A ver si hay que hacer un pie, caballero Pobrecito ya no hay timpani, ven, ven Me lo mangaron yo se lo digo, en el esquí de la 123 Pobrecito ya no hay timpani, ven, ven Ay, el barrio solo que se quedó, porque la jara vino y se lo llevó Pobrecito ya no hay timpani, ven, ven Ven, 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 vamos a ver Avísale, mira que hay chambeles Pobrecito ya no hay timpani, ven, ven